La luna, un pozo, sí, con las flores no van de nada. No te vale yo, tu brazo, cuando de un cielo me abraza. No te vale yo, tu brazo, cuando de un cielo me abraza. ¡Vámonos! ¡Torrelo, torrelo! ¡Torrelo! 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 ¡Penisco! ¡Farque! ¡Torrelo! ¡Torrelo! La grama, un pozo, sí, con las flores no hay mejor que a veces se quiera. ¡Torrelo! ¡Gracias!